Son muchos trabajos con los que seamos hacer, compartimos y me da su algo, corregir el texto y repasar para los tiempos que usan lo que se hace el texto. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. De hecho, la libertad de expresión y acceso a la información. Gracias por ver el video.